Bueno amigos, aquí estamos de regreso acompañándolos en un estadio donde en este momento están habilitando un codo porque está repleto de más extraordinarios escenarios para ver un partido de fútbol. Aquí están los protagonistas. Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Es un placer estar en un partido de esta estatura. No te pierdas ni un minuto del torneo de Wimbledon del 27 de junio al 10 de julio con la mejor acción desde todas las canchas. En este plazo, suscríbete ahora. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, el partido marcha. Le quitaron limpia Mete el envío largo Rujas Pelota larga ¡Epa! Le robó un limpito ¡Ojo con esta! ¡Atención! Le quitaron limpia Pelota a la izquierda Así, otro pelotazo más La tiene Rambarkos ¡Ahí está! ¡Saque desde el arco! Es un jugador que le pega seco a la pelota Sus remates son muy potentes Y los defensores lo saben Así que tienen que cerrarse rápido Para no dejarlo patear ¡Rudríguez! Vanón a la derecha, la va tocando. Tiro demasiado, traba lucha y gana. La va dominando en la salida. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros. Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. Va sacando el balón, a dividir, la pellizca. El envío largo. Abre juego. El partido está empatado 0-0 y es parejo. Aquí en el centro viene. Demasiado largo el pelotazo. Ricardo Lagos, Ricardo Lagos. Largo envío. Que envía un pelotazo muy largo. El envío largo. Aquí a dividir. Peruzzi. El rechazo. Bayón. Largo envío. Traba lucha y gana. La pelota la va tomando. Pica contado por afuera. Atención. Pelota de izquierda. Pelota de izquierda. Todos los cabros que se la han dejado. Quiero dar esos pasos. El pueblo para nada. Hay que tomar de desesperada. Aquí cortaba. No mataron nunca. El correo en su cara. Por esto ya tenemos dos. El pelotazo largo hacia arriba. Atención. 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 Mete el envío largo. Rojas. Ahí pensó que picaba. Anunció demasiado el pase. Le facilitó la tarea al defensor. Mete el envío largo. El envío largo. El envío largo. El envío largo. Giga López. Giga López. Tira bala. ¡Gol! Señoras y señores Creo que si estamos viendo Juegos a su manera Incierto final Se metió dentro del área con una gran corrida Y después fue puro olfato de gol Gran jugada y mejor definición Señoras y señores 1-0 el partido Acaban de pasar al frente En el marcador No tienen que dejar que los rivales reaccionen Allí va El cambio de frente El árbol otro lado no le llega 1-0 está el partido 1-0 está el partido Habilitado Habilitado Palón largo Largo envío Ah no, muy fuerte El general que tiene que hacerse Se la sacan de encima No quiere saber nada con la pelota Peruccio Atención Atención Bayón Rodríguez Va por afuera Va por afuera El centro que va Lo rechaza apurado Y el árbitro que marca el final del primer tiempo Señoras y señores Esperando por este segundo tiempo Señoras y señores 1-0 el partido Me gustó la actuación del equipo Lo vi equilibrado Lo vi concentrado Certero en los pases Está justificando este 1-0 parcial La diferencia solamente de un gol Esperemos que el segundo tiempo sea emocionante El camino Así es Vuelve de Mandalorian Nueva temporada Primero de marzo Solo en Disney Plus El 1-0 es una ventaja engañosa Para mí Tiene que salir a jugar este segundo tiempo Como si estuvieran 0-0 ¡Rayen Reina! Allí cortaba A ver aguantame esta Porque se viene de contra Largo envío Pelota larga del fondo ¡Gómez! Va sacando el balón A dividir La tiene Rambarcos ¡Muy va! ¡Vilches! Palón largo Lo trabaron justo Ricardo Lagos Que mete el cambio de frente al otro lado Pelota que va hasta la media luna Mete el envío largo Mete el envío largo Bayón Míguez Ricardo Lagos El tiro largo Rojas El envío largo Se está habilitado Y se va Se la sacan de encima No quiere saber nada Con la pelota Rojas Rojas Se está habilitado Buen corte Están muy atentos en ese sector Se la sacan de encima No quiere saber nada Con la pelota Bueno El cambio entonces Bayón Y le robaron de atrás Pero con falta Dice el juez Todos los partidos Se demoran con él Cuando Mirá que le dirige bien Habitualmente Pero es una cosa Sí que no lo tengo A CNM Pero Un poco lento todo Gol Gol Listo partiendo en ese tipo Realmente Increíble Aumentan de nuevo Su ventaja En el marcador Qué pegada magnífica Tiene este hombre Es extraordinario Un gran remate Un tremendo gol Cuando el arquero Vio venir la pelota Ya la tenía encima Y no pudo reaccionar a tiempo Es todo mérito Del pateador Están pasando Un gran momento Con una ventaja De dos goles No tienen por qué Volverse locos Para buscar otro Tiene el objetivo principal Casi asegurado Es probable Que ya no quiera Arriesgar más A sacando el balón A dividir Rojas El pelotazo largo Va por afuera Rayan Reina Largo envío Ya pierde limpio Rayan Reina Arribando a la área Ricardo Lagos Se está habilitado Y se va Allí para colocar Mientras las modificaciones Rechazo largo Rechazo largo La tiene Hernán Barcos Hernán Barcos Abre juego Dominando la pelota Levanta la cabeza Atención El envío largo Va rechazando largo Bueno El cambio entonces La torre ¿Te dice algo Estos cambios? Bueno Evidentemente Cabeza Cuiba Que escapada Fenomenal Pelota larga Va rechazando largo Andrade Abre juego A colocar Rechazo Vamos a la modificación Es muy difícil Seguir jugando Cuando las piernas Ya no obedecen El equipo Necesita un jugador Fresco Alguien que tenga Más movilidad Centro que vino Cabeza Santiago García Eliminando la marca Eliminando la marca Atención Fui va Allí a dividir Peruzzi Señoras y señores Abra corner Atención Atención Santiago García Pelota de izquierda La toca muy mal La regalaba Rojas Agregan Tres minutos Pelota de izquierda Gómez A lo largo Opsay Por tocarla Sí señor Tiro libre Se viene un cambio No Sí Se prepara Para ingresar La torre ¿Te dice algo Estos cambios? Bueno Evidentemente Para renovar A los jugadores Que están Sin energía A ver si Se puede controlar Mejor Y para dar Algún peso Ofensivo Para sostener El partido Y para A ver Qué daño Provoca Algún jugador De reflejo Se la sacan De encima No quiere saber Nada Con la pelota El árbitro Señoras y señores Marca El final Se ha terminado El partido Triunfo merecido Porque salieron Al campo Muy mentalizados Dejaron todo Y pudieron ganar De esta forma El partido Y esto ¿Qué significa La torre? Los extremos Dejaron